¿Qué oportunidad tuviste de hablar con él? Ah, sí, sí, con un ministro de Alberto Fernández, un ministro del gabinete, que se cruzó con Sergio Massa. Digo, che, ¿y la conversación cómo fue, linda? Más o menos, nos puteamos un poquito. Nos dijimos algunas cosas, la cosa parece que está muy picante entre Sergio Massa y Alberto Fernández, ni que hablar entre Alberto Fernández y Cristina. Así que, y me dice que, me cuenta que en un momento Sergio Massa le dijo algo así como, tengo las pelotas por el piso, indirectamente, de que mientras me rompo el culo para mantener el gobierno a flote, ustedes boludean jugando a la internita. ¡Ah, la mierda! Fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte, fuerte. A lo cual parece que este ministro le dijo, no, porque vos, qué sé yo. Y entonces parece que Sergio Massa le dijo, bueno, pero, a ver, yo recibí un ministerio de Economía con un acuerdo mal hecho con el FMI, con una reestructuración de la deuda soberana mal hecha que nos dejó sin mercados. Dos años regalando dólares, cosas que tiene razón, ¿no? Si le dijo eso, la verdad, tiene razón, ¿no? Con un financiamiento de los dos primeros años con emisión, 11 puntos del PBI, cosa que... Es verdad. Es verdad, es verdad. Ahora la sequía más grande de la historia, la gripe aviar con cierre de exportaciones a China y ustedes en el gobierno jugando a los soldaditos en la interna, patético. Bueno, la cosa, qué sé yo, no se fueron a las manos, me parece. Yo lo que noto cuando escucho este tipo de cosas es que la verdad es esto que acabo de describir es una foto de la mediocridad en el gobierno, ¿no? En el gobierno de Alberto, de Cristina, de Sergio Massa. Una mediocridad, viejo. Y en el medio de esa mediocridad, nosotros sufriendo. En definitiva, sufriendo.